Hola amigas, este es el outfit. Empiezo con la cartera, es una Kenneth Cold. Luego llevo los zapatos que son Reaction de la tienda Doc. Los pantalones los compré en la tienda Ross. Luego compré la camisa en New York Company. Y el suéter es de la tienda Zara. El collar es de Burlington. Y para el giveaway es esta cartera, Kenneth Cold. Así que para llevarte la cartera lo que tienes que hacer es estar suscrita a mi canal. Dejar un comentario abajo con tu nombre y ciudad. Solamente un comentario por persona. Si pones más quedarás eliminada. Luego tienes que poner este video en favoritos. Y darle like a mi página de Facebook. Y luego también tienes que ser lógicamente mayor de edad. O tener permiso de tus padres para yo poderte enviar algo. Cualquier cosa puedes leer en la cajita. Pondré toda la información. Esta cartera me encantó. Es muy pequeña y es súper cómoda. Y también tiene mucho espacio. Como pueden ver tiene muchas bolsas. Tiene zíper y lo que más me gusta es que no pesa nada, nada. Es súper livianita. Como puedes ver la puedes doblar. Bueno, les deseo suerte a todas. Chao y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!